¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja! ¡Por fin ha muerto la perra traidora! ¡Cochina! ¡Se ha acabado el complot contra el imperio! ¡Que el espía ha sido muerto hace una hora en Moscú, hombre! ¡A Dios, que ya lo hemos cagado! ¡Joder! ¡Vámonos! Es que ha estado bebiendo el embajador. ¡Se ha tomado unas copillas! Y tú también la has pegado. Sí, la verdad, sí. Bueno, la culpa es que han puesto muchas bebidas. Vamos, es que queremos decir que estamos emocionados. No agradecido, solamente podemos decir gracias por venir.